a lo que se ha estado esperando por varias semanas, y es que ya se hará efectiva la extradición de Carlos Arnoldo Lobo. Hace algunos 10 a 15 minutos, Gentiles Televidentes ha ingresado un carro que está ya dispuesto por parte de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, ahora Instituto de Centros Penales, para trasladarlo vía terrestre a la base de Palmerola. Luego de esto, pues hay una aeronave estadounidense que hará el traslado para la Unión Americana. Ya ha ingresado un carro por parte de elementos de esta policía, de centros penales, y atrás se ubicaba este carro que está dispuesto, como les digo, para trasladar internos de los centros penales a nivel nacional a las audiencias, pero en este caso, en ese automóvil va a ser llevado a la base aérea de Palmerola, según se ha trascendido. Otra cuestión es que ya hay autoridades al interior de este primer batallón de infantería, nada más que no pasaron por donde nosotros aquí estamos, pasaron por otro sector, una entrada alterna a esta unidad militar, y por eso pues no tuvimos acceso, pero sí el automóvil que va a trasladar a Carlos Arnoldo Lobo a la base aérea de Palmerola, pues ya ha ingresado y con una fuerte seguridad, tanto en la parte delantera como en la parte posterior de este vehículo. Nosotros aquí continuamos, vemos al fondo un vehículo que está siendo revisado, va a salir de estas instalaciones, y estamos pendientes compañeros y gentiles televidentes que este contingente de automóviles que va a hacer el traslado del señor Carlos Arnoldo Lobo, pues haga su salida por este sector. Asumimos que por aquí van a salir porque por aquí ingresaron, no se sabe a ciencia cierta si por aquí van a salir, pero lo que sí podemos reiterar es que ellos ingresaron por este sector. Nosotros nos mantenemos aquí, compañeros, en ese sentido nosotros vamos a estar aquí pendientes y también ustedes ahí en el máster para el momento que vaya asomándose esta caravana de vehículos los que son, nos imaginamos, no es poca, por el hecho que implica trasladar un personaje de este tipo, pues va a ser un contingente un tanto nutrido según se ha dado a conocer extraoficialmente. Hay una gran cantidad de militares de la Policía Militar del Orden Público que ya está aquí, está aquí, en el interior del primer batallón de infantería y pues no sería difícil para ellos pues hacer este traslado de esta persona hasta la base aérea de Palmerola. Esto es lo que podemos informar, nosotros nos mantenemos pendientes aquí para llevarles a ustedes, gentiles televidentes, los pormenores de la salida de la extradición. Primero la salida de aquí del primer batallón y luego la extradición a través del aeropuerto la base aérea de Palmerola, ubicada en Comayagua.